A raíz de algunas consultas que tuve en los últimos días, decidí hacer un vídeo para contarles qué hago cuando florecen las acelgas. Pero tal vez lo más importante de este vídeo no sea el vídeo en sí, sino los comentarios. Como ya habrás visto, si seguís habitualmente los vídeos del canal, tengo unos cuantos amigos de YouTube que tienen sus propios canales, que saben mucho de plantas, a quienes invito a dejar en los comentarios lo que es lo que hacen con sus plantas de acelga cuando florecen. Y de paso vos que estás aprendiendo o que nunca tuviste plantas de acelga, vas a poder conocer todos esos canales que tienen un contenido súper interesante. Para los que no me conocen, yo soy Pablo y esto es Crear y Sembrar. Tener acelgas es bastante sencillo. Estas que estás viendo ahora, las sembré hace unos cuantos meses ya y vengo recolectando las hojas. Eventualmente, con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, estas plantas tarde o temprano intentan florecer. Ir quitando hojas a medida que la planta crece, podría retrasar el momento de la floración porque la planta no va a estar lista para emitir la vara floral y mantener las flores. Con el aumento de la temperatura en primavera, la planta va a crecer mucho más rápido y entonces vamos a tener la posibilidad de recolectar muchas más hojas. Si dejas la planta florecer, vas a poder obtener las semillas, que las vas a poder sembrar donde quieras o te va a pasar como a mí, que van a crecer en lugares donde no habías planeado tener acelga. Por ejemplo, en este cantero. Cuando la sega va a florecer, su tallo comienza a estirarse y luego emite lo que se llama vara floral. Cuando eso sucede, podrías quitar la planta y reemplazarla por otra. Es muy probable que a más de uno no le guste lo que voy a contar ahora, pero cuando esto sucede, yo corto la planta al ras, casi al ras, dejo uno a dos centímetros y espero que vuelvan a salir hojas. Eventualmente, la planta va a intentar florecer de nuevo y la vuelvo a cortar. Bueno, y si te dije que lo que dije antes a más de uno no le iba a gustar, esto que te voy a contar ahora probablemente no le guste a otro tanto, pero a mí me da resultado y por eso te lo cuento. Podemos dejar que nuestra planta de acelga florezca, emita la vara floral, tenga las flores, haga las semillas, podemos recolectar las semillas y podemos cortar la vara floral. Y te va a pasar esto que me pasó a mí, fíjate esta planta, cuán ramificada está, ya tiene dos años y sigue dando hojas. La única gran diferencia es el menor tamaño de las hojas. Te voy a mostrar ahora una planta de acelga que podé al ras hace un par de semanas y ahora ya empezó a brotar nuevamente. Y nuevamente está intentando florecer. Para permitir que las hojas tengan un tamaño mayor lo que hago es pinzar la planta, es decir, cortar acá esto. Y de esa forma las hojas van a crecer en tamaño y después la podo nuevamente al ras. Ahora te lo voy a mostrar. Si esto lo dejáramos, la planta emitiría la vara floral y florecería. Esta plantita le dejé crecer las hojas y ahora que estas hojas tienen un tamaño aceptable la voy a podar al ras. Por segunda vez. No se imaginan lo difícil que es grabar con una mano y cortar con la otra con un cuchillo. No te olvides de dejarme tus comentarios. Decime si tenés acelgas y qué haces con tus acelgas cuando florecen. Gracias por haber llegado hasta el final. Te dejo ahora para despedirnos con unos amiguitos que me vinieron a visitar. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!